El presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio X. Tlahuac, presentó la aplicación La Heroica, instrumento innovador y tecnológico de atención ciudadana a través del cual se podrán reportar la carencia de los servicios públicos, tales como agua potable, baches, fugas del recurso hídrico, maltrato animal, alojamiento de basura y todos los demás relacionados con la intervención del gobierno municipal en brindar soluciones a la población. Con esta aplicación, Zitácuaro se convierte en el primer municipio de Michoacán en contar con este tipo de instrumentos que facilitan y agilitan los trámites del actual gobierno de soluciones. Antonio X. Tlahuac invitó a la población a descargarla de manera gratuita a fin de que comiencen a utilizarla para su beneficio. Informo para Red 113, Javier Magaña.